La Depresión Tropical 2 se formó el 28 de junio de 2024 en el Atlántico y se espera que se convierta en la tormenta tropical veril en las próximas horas. La Comisión Nacional del Agua informó que la depresión se localiza a 1.970 kilómetros al este sureste de Barbados y a 4.985 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a 33 kilómetros por hora. Aunque no presenta peligro inmediato para las costas mexicanas, se prevé que se convierta en huracán categoría 2 en los próximos días. El pronóstico indica que la Depresión Tropical 2 se convertirá en tormenta tropical veril el sábado 29 de junio y alcanzará la categoría 1 de huracán el domingo 30 de junio, avanzando hasta llegar a categoría 2 frente a las costas de Venezuela. Gracias por ver el video.